¿Te has preguntado por qué hay niños en el infierno en Hasbin Hotel? Gracias al último episodio ahora sabemos que originalmente Baggy era un ángel, de hecho un exorcista, una de las mejores. El episodio muestra a Baggy surcando los cielos con otros verdugos disfrutando de matar demonios. Es ahí cuando todo da un giro de 180 grados. Al ver a un niño pecador, ella cambia de opinión y decide liberarlo en lugar de asesinarlo. Si bien esto es visto como una traición para el cielo, la verdadera pregunta es ¿hay niños en el infierno? No hay una respuesta correcta como tal pero podemos teorizar. De hecho si te fijas bien el niño parece ser parte del barrio caníbal. Es probable que él naciera directamente en el infierno o tal vez, solo tal vez, muriera bastante joven por lo que llegó al infierno de esta manera. Aunque yo sinceramente me inclino por la primera. ¿Tú qué opinas?